15 cámaras de televigilancia se sumarán a las 8 ya distribuidas en puntos estratégicos en la comuna de Linares. En la actualidad, no muchas personas parecerán saber de la presencia de estos dispositivos. No sé si habrá cámaras de vigilancia. ¿Le asignan una utilidad a esas cámaras de vigilancia? Ojalá, sí, sí, pues, demasiada utilidad, así como la gente anda ahora. ¿Qué valor le podría asignar usted a una cámara de vigilancia para combatir la delincuencia? Si son bien utilizadas, todo el valor del mundo. Así que son bien vigiladas, así que deberían ser efectivas. Este número adicional de cámaras de televigilancia forman parte del programa Calle Segura, anunciado por el gobierno en mayo. Nosotros hemos sido favorecidos como comuna con 15 cámaras, que esperamos que nos lleguen lo antes posible. No tenemos una fecha precisa todavía, pero sí tenemos la certeza de que nos van a llegar porque a nivel país hay mil puntos que se contemplan con cámaras de televigilancia en los lugares de mayor concentración delictual. Y de esos mil puntos, nosotros somos 15 puntos, 15 cámaras para la comuna de Linares. La labor del gobierno comunal será determinar, en conjunto con las policías, los nuevos lugares para su instalación. No se va a ubicar solamente en los sectores céntricos como tenemos las actuales cámaras. Nosotros tenemos ocho cámaras y en funcionamiento real, real, efectivo. Por lo general hay seis, hay dos que están ahí en reparación y esto se va a venir a sumar. Por lo tanto, vamos a tener 23 cámaras para la comuna de Linares. La idea es sumar recursos tecnológicos a las labores de seguridad preventiva en mil sitios críticos del país. Gracias.